saludos amigos sean todos bienvenidos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos el duque y la duquesa de su set tienen un nuevo hogar netflix seis meses después de haber separado sus vidas laborales de la familia real británica el príncipe enrique y su esposa megan firmaron un acuerdo de varios años con el servicio de streaming para producir series documentales y programas infantiles según un comunicado emitido la pareja que recientemente se mudó a santa bárbara california planea enfocarse en historias y asuntos que eleven diversas voces y otros temas importantes para ellos varios proyectos ya están en desarrollo incluyendo una serie documental sobre la naturaleza y otra enfocada en mujeres que inspiran nuestras vidas independiente el uno del otro y como pareja nos han permitido entender el poder del espíritu humano la valentía resiliencia y la necesidad de conexión dijeron enrique y megan en una declaración conjunta a través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus medioambientes para arrojar luz sobre personas y causas alrededor del mundo nuestro foco será crear contenido que informe pero que también de esperanza la pareja también prometió promover la diversidad detrás de las cámaras en lo que su compañía productora despegue megan ha dicho que no volverá a la actuación ha hecho algo en locución desde que la pareja dejó el reino unido con su bebé archi en busca de la independencia financiera el príncipe trabajo de cerca con los realizadores del documental racing finis en el que también aparece se estrenó la semana pasada en netflix ted sarondos coordinador ejecutivo y director del contenido de netflix dijo en el comunicado que enrique y megan han inspirado a millones de personas alrededor del mundo con su autenticidad optimismo y liderazgo dijo que la compañía está orgullosa de que hayan hecho de netflix su casa creativa y deseosa de contar historias con ellos que puedan ayudar a construir resiliencia e incrementar el entendimiento del público en todas partes netflix también transmite la galardonada serie de crown que sigue la trayectoria de la abuela de enrique la reina isabel segunda la noticia del acuerdo de producción de los suces llega luego que la compañía publicó un avance de la cuarta temporada de la del popular drama cuyo estreno está programado para el 15 de noviembre la nueva temporada comienza a finales de la década de 1970 e incluye a la actriz emma corin como la madre de enrique la princesa diana amén amén Gracias.